Tijuana se ha convertido en el principal receptor de turismo médico en México, principalmente por la ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura necesaria para la actividad. De acuerdo con datos de la Dirección de Turismo de Salud de la Secretaría de Turismo de Baja California, en el 2018 se recibieron 1.7 millones de pacientes y acompañantes, la mayoría de Estados Unidos, Canadá y también desde el resto del país, de estados como Jalisco, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México. Representó una derrama económica de 600 millones de dólares. La ola del llamado turismo médico ha sido tan grande en los últimos años, por lo que a 500 metros de la frontera entre las ciudades de Tijuana y San Diego, Grupo Abadi construye un proyecto mixto dirigido al turismo médico, a fin de captar a los pacientes que llegan a dicha zona, buscando servicios de menor costo e igual calidad que en Estados Unidos. Como parte de la infraestructura, que incluye 20 mil metros cuadrados de consultorios, 8 quirófanos y un centro de negocios, se construye un hotel el cual tendrá 30 habitaciones equipadas para recuperación quirúrgica. Será un desarrollo integral de nivel mundial, donde los mejores médicos, como sus pacientes y acompañantes, reciban servicios de salud innovadores y de gran valor, ofreciéndoles completa seguridad y confianza durante su estancia. Y algo muy importante, los procedimientos médicos pueden costar entre 25% y 80% más baratos que en Estados Unidos o Canadá. Baja California ofrece 10 especialidades médicas, entre ellas destacan la cirugía plástica, bariátrica, servicios dentales, oncología y ortopedia traumatología. El coordinador estatal de turismo de salud y bienestar de la Secretaría de Turismo del Estado, Aaron Ureña, estima que el turismo de salud en la entidad crecerá entre 10 y 12% los próximos años. Gracias.